Este 2020 significó un cambio radical en nuestras costumbres y en la forma en la que nos relacionamos con los alimentos. Este virus nos impuso nuevas normas a la hora de interactuar con otras personas. En Uruguay, cosas como el tradicional asado de fin de semana con amigos se ve amenazado. Compartir todos juntos la carne picada sobre la mesa no parece una opción, pues todos tomando los alimentos con la mano implica mucho más intercambio del que parece. Ante esta problemática, realizamos una alianza estratégica con Pantone, un importante socio comercial que nos apoyó en la idea de plantear un dispositivo para mantener el disfrute colectivo de esta picada. Presentamos un set de pinchos de uso individual que fueron diseñados con un agarre cómodo, antideslizante y ergonómico para el usuario, permitiendo que se apoye sobre la mesa sin que la punta toque la superficie. O para mayor comodidad, diseñamos también una base que le sirve de soporte para cuando no lo estás utilizando. Asimismo, su punta en V permite manipular fácilmente los alimentos. La exigencia de Pantone para incluir el producto como una extensión de su línea Lifestyle es que el mismo debe ser fabricado con un mínimo de 50% de inyección de plástico. Por ello, la base que sirve para el soporte de los pinchos y el guardado está realizado en su totalidad con una inyección de polietileno de alta densidad, a la que le adicionamos los colores y la marca con impresión V. Para el pincho, por su parte, utilizamos acero inoxidable para la barra con una inyección de ABS ya con los colores integrados. Estos materiales permiten que el producto sea fácilmente lavable y que tenga una larga vida útil. Y finalmente, más del 60% del material es reciclable. Esto dio como resultado un producto que llega para unirse a la familia Pantone Universe, con una estética de diseño contemporáneo y un uso audaz del color, presentando para el lanzamiento un set de 5 pinchos con la paleta comercial y luego presentamos una paleta de colores cada 6 meses para añadir a tu colección. Deseamos que disfrute nuestro producto y que continúe gozando de una buena salud. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Pantone y por confiar en nosotros. ¡Gracias!